No, 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 no queremos al PRI 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 No, no pueden engañar A mí no se me olvida Ellos causaron los problemas A mí no se me olvida Ellos causaron la pobreza Y ahora vienen a decirnos Que son pura pureza No, no, no queremos al PRI 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 No nos pueden engañar A mí no se me olvida Ellos causaron los problemas A mí no se me olvida Quienes causaron la seguridad Y ahora vienen a decirnos Ellos saben gobernar No, no, no queremos al PRI 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 No pueden engañar No